El más reciente de estos vuelos a ambulancia se dio durante el pasado fin de semana cuando el servicio de vigilancia aérea voló en el avión policial patrícula MSP019 hasta Ciudad Neili en la zona sur del país con el objetivo de trasladar a una mujer de 38 años quien ahora está siendo atendida en el hospital San Juan de Dios en San José ya que presentaba shock séptico. Otros pacientes trasladados fue a San Vito de Cotobrús en la zona sur del país llegaron dos hombres y mujeres del aire de servicio de vigilancia aérea a bordo de la aeronave MSP009 y trasladar a un hombre de 55 años que presentó un infarto y otras condiciones que requerían de urgencia y especial atención médica la cual le dieron en el hospital San Juan de Dios en San José. Otro vuelo a ambulancia fue a Coto 47 para trasladar a un menor de 13 años con un derrame una vez en San José recibió la atención necesaria y desde Golfito también en el sur costaricense el servicio trasladó a una mujer de 42 años politraumatizada a causa de un accidente de tránsito. Luego la atendieron en el hospital México y dos vuelos a ambulancia más a Golfito en Punta Arena sirvieron para trasladar de urgencia a dos menores de edad, uno de 12 años con complicaciones postoperatorias que necesitaba atención médica especializada en la capital y el otro traslado fue de un menor de 11 años politraumatizado por causa de un accidente de tránsito. Todos estos vuelos a ambulancia fueron solicitados por la Caja Costaricense de Seguro Social y es que los vuelos a ambulancias que efectúa el servicio de vigilancia aérea del Ministerio de Seguridad Pública favorecen la pronta atención de pacientes que se encuentran en lugares precónditos y de difícil acceso o bien carecen del equipo especializado que requieren para su atención y recuperación. Por ello los aviones y helicópteros policiales se convierten en ambulancias aéreas con las condiciones para trasladar a las personas hasta el centro médico donde serán atendidos, además que el tiempo de vuelo es menor que el trayecto terrestre, razón por la cual la atención del paciente se da de forma más inmediata, siendo esto vital cuando tiene la vida en riesgo.